Mejores discotecas del mundo Hacemos un recorrido de Estados Unidos a Inglaterra, de España a Singapur, y nos encontramos con los mejores clubes nocturnos, elegidos según el sonido, la iluminación, el diseño y la calidad. Estas discotecas utilizan constantemente como reclamo para atraer al público su entrada en la lista de las mejores discotecas del mundo, y por lo tanto son mundialmente conocidas. Hemos reducido la lista al top 10, hemos elegido las 10 mejores discotecas del mundo, y son las siguientes. 1. Fabric, Londres La primera vez que Fabric abrió sus puertas fue en 1999, y rápidamente empezó a contratar a los mejores DJ del mundo, algo que continúa haciendo hoy en día. Ricardo Villalobos, Jeff Mills, Jesse Rosé y Luciano consideran este lugar como su favorito para tocar en Londres. El equipo de Fabric es uno de los mejores del mundo, no solo porque atrae a los grandes, sino porque prueba a nuevos artistas que aportan un nuevo rango musical al club. Aunque la mayoría de los clubes tratan de conseguir a los grandes DJS, el público habitual en Fabric siempre está esperando ver un nuevo talento que más tarde se convierta en uno de los mejores DJS del mundo. 2. Pacha, Ibiza ¿Pacha, Ibiza, qué se puede decir acerca de Pacha, Ibiza? Solo con oír estas dos palabras mundialmente conocidas, es suficiente para saber que nos encontramos con una de las mejores discotecas del mundo. Uno de los líderes de la industria de la música. Eric Murillo sabe mejor que nadie que Pacha, Ibiza, apuesta fuerte en el mundo de la noche. Por eso la ha elegido como su residencia de verano durante 13 temporadas. Pacha, Ibiza está en el número 5 de la lista de DJMAC de las 100 mejores discotecas del mundo, que ha contado con las votaciones de los grandes, como David Guetta, Tiesto, Steve Laulero o Carl Cox. Por eso, Pacha, Ibiza merece un lugar privilegiado en nuestra lista de las 10 mejores discotecas del mundo. 3. Mater, Londres Este lugar es una de las mejores discotecas del mundo de la música house. Mater parece más bien un buque futurista encantado, con la fiesta situada en el timón de la nave. Esta discoteca pertenece y fue diseñada por Fabric, anteriormente mencionada como una de las mejores discotecas del mundo. Por eso tiene ciertas similitudes con esta, como la iluminación, el diseño y el sonido. 4. Space, Ibiza Space Ibiza no tiene relación con el club Space en Miami, aunque ambos hagan actuaciones similares. Space Ibiza es conocida por sus fiestas diurnas, que pueden alargarse durante muchas horas, con DJS como Dan Mewels, Hernán Cataneo, Carl Cox y James Sabiela. Las fiestas en Space Ibiza son un tanto peculiares, para poder seguir el ritmo de la gente que suele ir hace falta gran cantidad de energía, otra razón por la que es una de las mejores discotecas del mundo. La gente suele llegar en cuanto se abren las puertas y estas no se cierran hasta que el público lo decide. Ese momento podría tardar en llegar, así que hay que asegurarse de estar en buen estado físico y anímico. 5. Soak Singapur el ambiente en Soak, así como la música que resuena en sus paredes, es lo que le ha hecho ganarse este lugar en nuestra lista de las 10 mejores discotecas del mundo. Su lema es una persona. Una tribu. Un baile. Suele llevar a grandes talentos como Dan Mewels, Ricardo Villalobos, y DJS Dos Mani. Incluso Paul Bandit la ha nombrado como una de las mejores discotecas del mundo. DJ Maga ha clasificado a Soak como la número 10 en su lista de las 100 mejores discotecas del mundo y, como lleva abierta desde hace casi 20 años, podemos decir con seguridad que esta discoteca es como un buen vino, mejora con los años. 6. Watergate, Berlín Si hay una discoteca que hay que visitar antes de morir, definitivamente es el espectacular Watergate de Berlín. Es un lugar realmente bien diseñado, tiene dos plantas con vistas al río Esprey. El sonido se propaga perfectamente por todo el lugar, consiguiendo que cada persona disfrute de la música de forma óptima. Es muy conocida por su sistema de iluminación LED que recorre todo el techo. 7. Watergate es, sin duda una de las mejores discotecas del mundo y uno de los espectáculos más hipnóticos en el mundo de la noche. 7. Estereo, Montreal La revista Music fue quien eligió Estereo, en Montreal como una de las 10 mejores discotecas del mundo. 8. El sistema de sonido en esta discoteca es suficiente para atraer a algunos de los mejores DJS del mundo, incluyendo a Paulo Akenfold. 9. Las paredes están diseñadas para optimizar el sonido dentro de esta discoteca, a través de lo que se conoce como caja dentro de otra caja. 10. Con este sistema se evitan posibles pérdidas de calidad creando un efecto parecido al que se conseguiría en un estudio de grabación. 11. Debido a esta increíble acústica, al talento de los mejores DJS y a una pista de baile que descansa sobre amortiguadores, para suavizar el movimiento del baile, Estereo ha sido elegida sin lugar a dudas, como una de las mejores discotecas del mundo. 8. The Government, Toronto Esta discoteca está formada por 9 salas, tiene una capacidad para 10.000 personas, y mide unos 6.000 metros cuadrados. The Government lleva más de una década en la lista de las mejores discotecas del mundo, y ha ganado dos veces el premio a la mejor discoteca de la revista EY. Debido a su tamaño, este lugar atrae a muchos de los mejores DJS del mundo. En cada una de las salas hay una decoración distinta, dedicada a alguna parte del mundo. Hay salas decoradas con bolas de discoteca, otras con cortinas recordando a Miami, y otras con terciopelo rojo y cachimbas recordando a la cultura marroquí. Lo mejor de esta discoteca es que no solo es utilizada por los DJS, también funciona como sala de conciertos, acogiendo a artistas como MGMT, The Black Case, Mickey Snow y Bando Forces. Y es por eso que consideramos a The Government no solo como una de las mejores discotecas del mundo sino como una de las más grandes. 9. Club Space Miami Miami es conocida por ser la meca de la música house. La vida nocturna en Miami es sin duda la mejor de los E.U. y el centro de Miami es el hogar de una de las mejores discotecas de Norteamérica y una de las mejores discotecas del mundo. Club Space ha sido un elemento básico en la vida nocturna de Miami durante más de una década. Su sistema de sonido de inácord es impecable y ofrece el tipo de bajo que sacude el alma en la pista de baile. Algunos de los mejores DJS y productores de todo el mundo, entre ellos Paul Van Dyck, Sander Van Dorn, G. Oscar y Steve Laulair han tocado y siguen tocando en esta discoteca. 10. Cielo, Nueva York se encuentra entre la novena avenida y Washington. Desde 2004, Cielo ha acumulado una gran cantidad de premios, incluyendo Mejor Discoteca, New York Magazine, 2006, Mejor Club, Club World, 2008. Tal vez son los DJS de fama mundial, o su situación en la Gran Manzana lo que hace que Cielo sea un éxito. No obstante, parece que este lugar no dejará de ser una de las mejores discotecas del mundo, al menos a corto plazo. Gracias. 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 Gracias.